Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la siguiente etapa, la del Montbetux con Boecler y voy a hacerla en plan defensa del amarillo y antes que nada un saludo para Christian Solsona, Hector García 34, Dani 26, 16, 19 The Motherfucker, Juash, Juash, Mr. Palotelli, Lino Gea y Ciclomanía, España y vamos a ir para allá, a partir de ahora solamente voy a dejar ya los saludos para la serie de Rubén Plaza, porque si no es un poquito descontrol y un poquito difícil para mí ir controlando los saludos así que a partir de ahora solo en la serie de Rubén Plaza voy a dejar los saludos Ahí como veis los escapados, Pocho Vivo, Poriol, Andy Sleck que está Andy Sleck y de Gen, Menchov Contador, contador, parece que está atacando ahora bueno, vamos a ver si no lo cogemos si no lo cogemos ahí otra vez voy a lo pongo, 27 segundos vamos a empezar ya a jugar vamos a empezar ya a jugar esta etapa, como decía es el de ahí delante, creo, contador que está más adelante esta etapa voy a hacerla de defensa del amarillo porque ya tenía la raya de forma inclinada hacia arriba en vez de recta hacia arriba de los dos esfuerzos tres etapas anteriores y bueno, aunque no esté resultando nada difícil esto pero tampoco vamos a reventarlo, ¿no? ya ha sido una locura escapar hoy a Poichler a lo mejor el próximo día creo que es la etapa de Alpe d'Ubez que tampoco creo que lo escape también haré defensa del amarillo y la del Granbornard, creo que sí que lo voy a escapar bueno, vamos para allá a ver, vale, ya tenemos aquí a Roland que me proteja y vamos a hacer algo diferente en este tour que no había hecho nunca mira, ahí Evans ahí progresando vale, que es la que voy a hacer la defensa del y contador ahí que que lo cogieron y sigue y sigue a rueda ahí de de cada el Evans que raro, el chuparrueda dejándose chuparrueda ahí Richie Porte ahí mierdeándome los frames Spilak, Rui Costa bravísimo Rui Costa dos victorias de etapa que grande es el portugués la verdad es que un super clase lleva ya tres etapas ganadas en el Tour de Francia y ha ganado dos veces la Vuelta a Suiza con lo dura que es la Vuelta a Suiza que es bastante exigente bueno, yo voy a seguir aquí un poquito sin enzabarme mucho no sé dónde se ha quedado Roland vamos a ver qué tal nos sale esta defensa del amarillo estamos en en Montbetuc si bueno, tiene 79 creo que Roland de montaña yo tengo 77 bueno, ahí el de Mayor Verde es Valverde aquí Nibali que no quiere cebarse bueno, yo aquí vale yo voy a dejar que se escapen ellos yo voy a ir a Ritmo aquí con Roland que la etapa aún queda mucho quedan 15 kilómetros es un puerto largo el Monte Calvo este según vamos subiendo se ve desértico el puerto este llegaremos allá aquí, aquí o sigo manteniendo el ritmo yo me voy a quedar aquí atrás bueno, otro celetón joder el aire acondicionado es lo que tiene es lo que viene siendo bueno, TJ ahí por fuera haciendo su guerra haciendo un ataque de juguete un ataque de mentira para intentar coger ahí a a Valverde bueno, están haciendo ahí está haciendo contador un poquito del SLE que está haciendo ataques y luego para ataca y para ataca y para como ataca y para yo aquí quito el plato grande aquí me está empujando Van Gardner a la cuneta órdenes de Kadele Evans que le ha dicho empuja al líder a la cuneta y que se caiga bueno, Nibali From aquí están todos los favoritos ahora meto un poquito de plato grande para acabar de cogerlos TJ que parece que hace otro otro acelerón aún quedan bastantes kilómetros desde el momento tenemos bastante controlada la subida ahí aparecía alguien ligeramente por delante con otro acelerón otro acelerón vamos a coger bien Rueda aquí llega Quintana con el mayor blanco vale, metemos ya el trozo de pizza este que realmente dicen que es un pastelito pero bueno parece un trozo de pizza como ya sabéis de estos de atún resecos de las panaderías vale, aquí tenemos a Alberto Contador aquí cogemos a un Sohasun que creo que será Poriol otro mierdeo de frames si es Poriol yo no me cebo yo no me cebo aquí Roland no nos cebemos hay Andy Slay que está manteniendo una distancia de 1.10 1.14 con nosotros ahí Andy Slay como va lanzado por delante si sabe sufrir puede ganar la etapa otro mierdeo de frames y bueno aquí tenemos a Alberto Contador así vamos a ritmo él va atacando aflojando atacando aflojando ve que no hace hueco y peor para él bueno a Roland ya lo tengo bastante cascado creo que lo voy a avituallar porque aún quedan 10 kilómetros de subida que es mucho el contador nos saca 10 segundos pero bueno es que lo tenemos ahí es que ahí está corriendo solo a mí es peor para él está corriendo ahí solo está gastando más que yo aquí bueno gastando más no sé porque él tiene 83 en montaña en 77 pero bueno dentro de KB aquí vamos a proteger bien a Poicle de aquí el pastelico este el apupiplip de pizza apupiplip bueno TJ ahí que ha aprendido mucho de KD Levans chupando rueda aquí ya tenemos el primer primer avitallamiento meto aquí lo estoy haciendo con plato pequeño para no llevar ahí al límite del esfuerzo a Poicleer vale meto tanto lo de el menú de pinganillo como saben hay las barras para mirar el nivel de esfuerzo de de Poicleer a 9 kilómetros hay la diferencia más o menos que con Slec el momento en el que quito el plato grande sube pero bueno contador está ahí queda mucha subida contador está ahí a ver que nos proteja vamos a volver a repetirlo por favor no me falles ahora vale me está protegiendo si ahí Valverde por la derecha la verdad es que está siendo una etapa bastante bastante chula ya nos hemos quedado aquí solos Roland Van Garderen y Valverde delante contador ligeramente y bueno ya vamos cogiendo ahí cadáveres de la escapada ese creo que es Menchoff ese Gatiusa metemos ya el último avituallamiento para el último tramo de carrera hay mierdeo de frames a ver Quintana que se meta caña porque aquí Van Garderen está cogiendo el liderato de los jóvenes ahí bailando delante delante con la bicicleta ahí en su estilo particular Alberto Contador vale Menchoff fuera ahí tenemos contador ya lo hemos pasado directamente contador ya ha visto que bueno y aquí vamos a hacer un pequeño acelerón un pequeño acelerón al ritmo ahí que les cueste a ver hemos cogido a Pocho vivo y el hombre de Bagansolet lleva por delante bueno aquí contador tenía que pegarse un calentón para seguirnos aquí venga vamos a reventar aquí a Roland yo creo que ahí contador se ha equivocado un poquito dejándose llevar ahí porque luego se ha relajado bastante aquí como vemos va desapareciendo ya la vegetación en el monte calvo bueno bueno aquí me está costando por las curvas seguir a Roland aquí si le meto el automático a Roland con Boicler acaba quitando el plato grande y el ritmo este que lleva bajaría muchísimo y lo que me interesa es llevar al límite del esfuerzo ahora mismo a los de detrás porque para 4 kilómetros y pico que quedan creo que creo que podemos liarla creo que hemos jugado bien la etapa bueno contador se suelta atención que se está soltando contador y Roland ya está pajarón así que ya estamos solos nosotros aquí cuando quedan menos de 4 kilómetros nos quedamos solos con Boicler contra Andy Sleck y Gadret y Molema a Molema ahí lo tenemos y en el fondo tenemos ahí a Andy Sleck y a Gadret a Molema lo cogemos mira mira está bloqueado está subiendo bloqueado aunque Molema se le ha hecho se le ha hecho dura la ascensión al final fíjate va 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 subido en la bicicleta pero es que va bloqueado aquí están rampas ya tenemos ya al fondo la torre de telecomunicaciones aquí sobre los relevos Roland y de televisión la etapa va a estar muy difícil la etapa yo creo que está casi imposible porque no me queda reón no me queda reón pero bueno a Molema nos lo comemos así va bloqueado totalmente a ver si me puede coger la rueda y bueno a Contador le estamos sacando casi medio minuto ha pagado los esfuerzos madre mía que yendo a la defensiva en esta etapa en Bombetux voy a sacarle voy a picar tiempo a Contador aquí ya estábamos en el mierdo de frames ya sin vegetación aquí en el Monte Calvo hoy tenemos a Gadred no sé si lo vamos a poder coger al final porque yo también voy muy apurado y como veis yo voy al límite del esfuerzo esta última parte es durísima como en la realidad estas últimas curvas estoy sacando a Contador 24 segundos por ahí más o menos ahí veo a Gadred y a Andy Slec lo que pasa es que esa diferencia es un mundo aquí en su vida y con esta escala esta diferencia es un mundo nada yo creo que tampoco lo cojo qué pena qué pena que he ido al límite pero vamos a picar tiempo ya estamos aquí esta última curva que es bastante durilla bueno Contador va a ceder tiempo ya ha ganado Andy Slec ya ha ganado Andy a ver a ver voy a intentar ahí uy estoy yendo demasiado fuerte aquí para la curva mi caguida leche rebotado boom venga bueno es tercero en la etapa tercero en la etapa y a ver cuánto picamos a Alberto Contador que le picamos yo creo que medio minuto Roland creo que ha llegado a su rueda además a la rueda de Alberto Contador y bueno increíble increíble qué inteligente ha sido aquí Wäckler cómo ha jugado ahí yendo a ritmo Contador se ha cebado se ha cebado y al final ha pagado el esfuerzo joder con 6 puntos menos de montaña y en un puerto como Bambetux he conseguido picar tiempo por eso estoy haciendo el desafío con Rubén Plaza porque porque me parece más desafío ¿no? vale que esta etapa ha sido divertida pero claro después de ir sacando 5 minutos y medio de la general que le sacaba Contador pues otro medio minuto más con Rubén Plaza va a ser más épico así que no os perdáis no os perdáis la si hago esto con Wäckler a ver qué hago con Rubén Plaza con el Alicantino de Ibi venga ya han llegado vamos a ver los tiempos que han picado al final bueno ahí más líder que nunca el espectacular galo tremendo la regularidad también claro ha quedado aquí tercero encima en la etapa y la montaña también por supuesto me ha quitado puntos ahí Andy Sleck y Gadred pero bueno vemos la general ahí ligeramente 5'52 y se colocaba cuarto creo cuarto o quinto no sé si estaba ahí quinto Roland Quintana al final ha sabido sufrir y ha llegado delante de ha llegado delante de Van Garderen qué punto honor que tiene Nairo Quintana el colombiano fijaos le he sacado 32 segundos sí a Alberto Contabay la etapa o sea más de medio minuto que le he picado más en una etapa que era para él en la montaña sigo el primero bien en los puntos también en los jóvenes Nairo ha mantenido el liderato por 5 segundos y bueno esto ha sido todo adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien